Aquí está conmigo en la entrevista exclusiva, voy a darle el contexto para que usted esté enterado, si no lo está, de la vida política de Antauro Humala. Está marcada definitivamente por discursos incendiarios, por cárcel, ahora libertad, una trayectoria que vamos a resumir en las tres imágenes que le voy a presentar a continuación. Bueno, hermano de el expresidente Ollanta Humala. Este militar en retiro es conocido en Perú por impulsar el llamado nacionalismo, etnocacerismo, etnocacerismo. Desde una tarima y muy dueño de la situación, Antauro se rodeaba de los símbolos del etnocacerismo con una bandera y símbolo similar, como puede ver usted, al de los nazis. Esa foto fue el día después de que protagonizaran la toma de la comisaría de Andahuaylas, esto es en el sureste del país, en una rebelión militar contra el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Es un incidente que ocurrió el primero de enero de 2005, cuando acompañado de 150 reservistas secuestraron a los policías y causaron la muerte de cuatro de ellos. La revista Caretas decía que un testigo del hecho lo había escuchado decir con orgullo, hemos matado a cuatro perros del Estado. Tres días después del asalto, Antauro se entregó a las autoridades. En esta segunda foto que va a ver, sale muy sonriente, haciendo una señal de victoria. Pero lo cierto es que le esperaba una larga condena en la cárcel. Antauro Humala fue acusado por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, arrebato de arma de fuego y rebelión. La sentencia originalmente fue de 19 años, lo que nos lleva a la tercera foto, este pasado 19 de agosto. Fuera de prisión, Antauro Humala fue recibido por su esposa, su abogada y sus seguidores, según la agencia estatal andina. En total pasó 17 años, 7 meses y 14 días tras las rejas, de acuerdo con un tuit del Instituto Nacional Penitenciario del Perú. Pero al parecer no fueron suficientes para arrepentirse o para cambiar su mentalidad de lo que ocurrió en ese 2005. ¿Por qué se lo digo? Escuche lo que dijo Antauro Humala al salir. Ahora estamos nuevamente afuera y le puedo decir que nos sentimos todos muy orgullosos de lo que hicimos en Antahuayla. Los tribunales, los tribunales aún no, pero los hechos nos dan la razón. ¿Dónde están los presidentes contra quienes nos rebelamos hace 17 años? Pero a ver, ¿de qué se trata el movimiento etnocacerista y qué es lo que defiende? Según un artículo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en 2011, se tiene su primera noticia en octubre del año 2000, cuando en una rebelión militar contra el gobierno de Fujimori, Ollanta, su hermano, el expresidente Yantauro, toman las instalaciones de una mina de cobre. Esto es en la frontera con Chile. En esa ocasión leyeron el denominado manifiesto etnocacerista que denunciaba la ilegitimidad de los poderes del Estado. Al pasar de los años, Ollanta funda su propio partido, pero Antauro persiste en el suyo. Según el mismo artículo, el movimiento está integrado solamente por hombres con un discurso antisistema y ultranacionalista. Tienen como elemento principal la raza y recuperar el orgullo de ser cobrizo. Además, alimentan su imaginario de las guerrillas campesinas del general Andrés Avelino Cáceres y, bueno, de ahí el nombre, ¿no? Ahora, con la liberación de Antauro, se abre una gran interrogante. ¿Será este movimiento parte del nuevo panorama político del Perú? Hasta ahora las posiciones están divididas, ¿no? Por este polémico personal. El congresista por Cusco y expresidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, Guido Bellido, respaldó con un mensaje de Twitter la decisión de no haber puesto obstáculos a la libertad de Humala. Otra de las reacciones más notorias fue la de Vladimir Serrón, por supuesto, el ideólogo del Partido Perú Libre. Serrón saludó, saludó la decisión de las autoridades penitenciarias, afirmando que la sentencia había sido injusta. Por su parte, el congresista independiente Carlos Anderson dijo a CNN que la liberación de Humala es una muestra clara del desprecio del gobierno por la vida de los policías que se sacrificaron por el país. Anderson dijo también que el presidente Castillo no tiene ningún reparo en incendiar el país. Sí, porque Antauro en las calles puede movilizar a mucha gente y su discurso, su discurso favorece definitivamente al de Castillo. Además, acuérdense que Castillo le prometió, ¿no? O bueno, no le prometió directamente, pero prometió en campaña que lo indultaría. Finalmente no fue un indulto, pero está libre, está libre de igual forma. De cualquier manera, ahora se abre un compás de espera para saber cuál será la movida de Antauro Humala y su posición frente al gobierno de Pedro Castillo. Pero bueno, para salir de dudas voy a ir a una pausa, voy a regresar y voy a iniciar mi entrevista entonces con Antauro Humala que nos concede esta entrevista, se lo digo además, en exclusiva. Ya regreso con él desde Lima. Le doy la bienvenida y por supuesto agradezco su comprensión para posponer esta entrevista hasta el día de hoy. Como le decía por los acontecimientos en Argentina ayer por la noche, su comprensión fue valiosísima y además el poder ajustar la agenda para el día de hoy y entonces tener esta entrevista exclusiva que me concede Antauro Humala, líder etnocacerista. Bienvenido y gracias por estar aquí, gracias de nueva cuenta por su comprensión. Buenas noches. Buenas noches. Antauro Humala sale de prisión y lo primero que dice es que está orgulloso o que estamos, no sé a quiénes incluyen su dicho, nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas, se siente orgulloso del asesinato de cuatro policías y la muerte de dos reservistas, se siente orgulloso de que haya corrido la sangre por un tema político, se siente orgulloso de eso Antauro Humala o por qué lo dice. Me siento muy orgulloso de haberme rebelado contra un presidente corrupto y traidor a la patria. Eso para mí, para los reservistas que me dieron, es definitivamente innegable, que fue una buena acción. En esa rebelión hubieron efectivamente muertos y heridos. Sin embargo, nosotros, pese a haber sido condenados por homicidio, he de enfatizar que para nosotros en Andahuaylas hubo un crimen de Estado. Fue el Estado que por medio de francotiradores avalió a sus propios defensores por la espalda y eso es lo que se ha comprobado durante el juicio. Pero inexplicablemente, prevaricadoramente, yo fui condenado. Tal es así que, pese a que soy el único de los rebeldes que no es el todo un solo disparo, porque no tuve necesidad, porque era el jefe, yo ordenaba la defensa, sin embargo, soy el único condenado como autor material de los disparos. Y soy condenado como coautor en solitario, coautor con inocentes, coautor sin coautores. Y soy el único que no disparé, pero para la prevaricadora justicia peruana, en una sentencia realmente cantinflesca, he resultado efectivamente sentenciado por homicidio simple en agravio de cuatro policías. Sin embargo, para nosotros, el orgullo se especifica en el acto de la rebelión. El acto de la rebelión contra, repito, un presidente que ahora se encuentra profundo y con orden de captura en estado de extradición, precisamente por los cargos que nosotros le acusamos en aquella rebelión acadecida hace 17 años. Claro, Antauro, permítame interrumpirlo. A ver, en las democracias hay muchas otras vías, ¿no? Hay manifestaciones pacíficas, hay escenarios legales y judiciales. Usted se siente orgulloso de utilizar la violencia, porque la rebelión como tal fue acompañada de violencia, fue acompañada de muerte. Usted no me puede decir a mí que está disectando el orgullo de una rebelión y dejando fuera a los muertos. Su rebelión causó muertos. Y se lo voy a decir muy abiertamente, porque no quiero entrar con toda la explicación que me ha dado desde el punto de vista legal. No importa quién los mató. El motivo de esas muertes fue precisamente su actuar. Hay peruanos muertos por su rebelión. Y usted sigue insistiendo en que se sienten orgullosos. ¿Cómo puede sentirse orgulloso de violencia, de asesinatos? ¿Quién haya sido? Dice que usted no fue. Bueno, ¿cómo puede sentirse orgulloso de eso? Es decir, la cárcel no le cambió la mentalidad. Sigue pensando exactamente igual. ¿Volvería a rebelarse aunque hubiera muertos con tal de obtener un fiel político? Es lo que me está diciendo. Le estoy diciendo efectivamente que en las rebeliones suceden esas bajas. Mire usted la emancipación latinoamericana. Fue vía la lucha armada en los campos de Junia y Ayacucho y hubo muertos. Si no hubiera habido muertos que nadie los desea, pero son inevitables, bueno, pues, entonces no habría historia. Entonces yo le digo de que efectivamente yo lamento las muertes. Lamento las muertes como todo ser humano. Pero lo volvería a hacer. Entonces, para derrocar un régimen que considera traidor y violentista, porque violenta, viola a la población. Usted me está diciendo que yo sea pasivo, que sea tolerante con el intolerante. Usted me está diciendo que el pueblo no recurra a la contraviolencia legítima ante la violencia estatal, marcada en corrupción y marcada en traición. Además, en la constitución peruana, en la actual y en las anteriores, está consagrado el derecho a la insurgencia. Y la insurgencia, pues, es violenta. No se hace a pañuelazos, señor periodista. Y en esa insurgencia, por supuesto... No, no, perdóneme, pero yo conozco... No, 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 no. Yo conozco muchas insurgencias. Oiga, yo conozco muchas insurgencias en la historia y rebeliones en la historia que no han cobrado vidas, ¿no? Que más bien han sido pacíficas. Le puedo traer muchos ejemplos, pero voy a perder tiempo. Lo que le quiero decir es que, de acuerdo a su mentalidad, estaría usted muerto ya. A su propia mentalidad, a su propio concepto de lo que debe ser. Le voy a recordar que, ¿no? El partido, el partido etnocacerista, Revolucionario Unido, otras organizaciones políticas, acogen la plataforma, ¿no? La UPP acoge la plataforma del etnocacerismo reivindicativa. Hay diez propuestas, diez propuestas en ellas. Cambio de la constitución política de 1993, que fue promulgada con Fujimori. Restauración del servicio militar obligatorio. Pena de muerte a corruptos, violadores de menores, sicarios y asesinos de policías, Antauro. Esto es la ideología de Antauro Humala dentro del partido etnocacerista. Usted debía haber sido fusilado entonces. Mira, yo no sé de dónde se ha estado usted ese programa. Usted está hablando de Unión por el Perú. Yo soy del partido etnocacerista. Pero le voy a decir... Estoy hablando de Perú, por supuesto. Sí contemplamos la pena de muerte, porque está escrita en la constitución. Nosotros exigimos, nosotros hablamos, otros la escriben. En la constitución está escrita, en la de Fujimori y las anteriores. Simplemente nosotros exigimos que se cumpla. Simplemente que en el Perú no se cumple. Por eso es que tenemos tantos presidentes corruptos vivos, ¿no? Que siguen gobernando. Entonces, si usted me dice... Hola, ¿y usted seguiría apoyando entonces la pena de muerte? Señor periodista, nosotros tenemos... Somos un país que desde hace un tercio de siglo ha sido gobernado por una constitución pro-extranjera en la cual todos los presidentes están condenados por corruptos y traidores. Han violentado al pueblo, lo han saqueado al pueblo peruano durante 40 años con Odebes y con la constitución de Fujimori. Han habido tres insurgencias militares contra esta constitución y el pueblo en varias regiones ha insurgido. Y ha habido heridos a dos bajas propias de la lucha. Entonces, usted me está diciendo que el pueblo debe ser pasivo y debe aguantar a los tiranos. Existe la derecha de insurgencia no ahorita, sino desde hace milenios en todos los pueblos de todos los... No, no, no. Yo no le estoy diciendo eso. Yo no le estoy diciendo eso. Yo no comparto la violencia ni las muertes para llegar a ningún fin político. Yo no comparto. No me va a convencer nunca, pero es su punto de vista. Es interesante escucharlo. No lo puedo creer, pero lo estoy escuchando. Pero ahora le pregunto... Si usted en este momento fuera el presidente del país y si en sus manos estuviera a decidir el tema de la pena de muerte, ¿seguiría incluyendo pena de muerte para los corruptos? Y de ser así, entonces, ¿qué pasaría con su hermano acusado precisamente y de haber estado en prisión? Ollanta Humala. ¿Lo fusilaría y qué haría? ¿Lo sentenciaría a pena de muerte? Respóndame después de la pausa. Es Antauro Humala, líder etnocacerista. Me acompaña desde Lima en esta entrevista exclusiva. Ya regreso. Continuamos con mi entrevista exclusiva con Antauro Humala, líder etnocacerista. Ha salido de prisión después de haber cumplido poco más de 17 años de una condena de 19, una reducción de pena que se da en el sistema que ya le voy a explicar después y tengo que hacer algunas preguntas. Le decía yo, Antauro, usted mismo me habla de que cree en la pena de muerte. La pena de muerte, desde el planteamiento que se hacía en ese momento, era para también corruptos, además de violadores de menores, sicarios, asesinos de policías, dentro de la misma ideología. Y yo le pregunto, ¿serían entonces usted y su hermano víctimas del propio criterio que plantea? Es decir, usted por asesino de policías, de acuerdo a lo que determinó la ley. Y su hermano, el expresidente, Antauro Humala, por corrupto, como determina la ley también en las acusaciones. ¿Es así? ¿Los dos tendrían que haber sido sentenciados a pena de muerte entonces? Mire, yo no sé dónde saca usted, como escribido, de que la pena de muerte en el partido UPP es que yo no pertenezco, también para decirnos de policías. No sé dónde saca usted. En el partido no cacerista, la pena de muerte es por alta corrupción. Pero usted me ha dicho que cree en la pena de muerte, Antauro. Me acaba de decir que cree en la pena de muerte. No le estoy de acuerdo, pero claro, me cree en la pena de muerte. Como todo el Perú cree en la pena de muerte, porque está en nuestra Constitución. Y seguramente la Constitución mexicana también está en la pena de muerte. O no está en la pena de muerte. ¿No? ¿En la mitad de Estados Unidos no está en la pena de muerte? No, 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 no. La Constitución mexicana no está en la pena de muerte, gracias a Dios. Ah, bueno, pues, pero en la Constitución norteamericana por lo menos sí está, y en el Perú sí está, y en la mayoría de países del mundo, del planeta Tierra sí está, señor, del rincón. No, simplemente yo exijo que se cumpla. Está bien. Está escrita. Otros le escriben, yo la digo. Entonces yo exijo que se cumpla porque en mi país fabrica presidentes ladrones. Desde hace un tercio del siglo todos los presidentes están presos, están suicidados por corrupción, o están por regresar a la cárcel, o están próximos. A ver, que se cumpla. Que se cumpla porque está en la Constitución. Esa es traición a la cárcel. ¿Cómo? Me parece un planteamiento muy claro. Me parece un planteamiento muy claro. Está en la Constitución y que se cumpla. Completamente válido, Antauro. Ahí estoy con usted. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Está en la Constitución y que se cumpla. Le pregunto, le pregunto, le pregunto. ¿Los corruptos deberían ser sentenciados a pena de muerte? En el caso de la alta corrupción, que es el caso de los presidelincuentes peruanos, incluido el señor Ollanta, incluido el señor García, incluido Toledo, incluido Kuczynski, incluido Fujimori, incluido Vizcarra, todos están acusados y se les ha demostrado la corrupción. Hay uno que se ha suicidado. En el Perú está sucediendo eso. Y encima, durante la pandemia del COVID, hemos sido campeón global en muertos por millón de habitantes. O sea, al país lo han saciado un tercio de siglos. Lo que me diría es que, Antauro, usted entonces estaría de acuerdo en que a su hermano, Yanta Humala, se le hubiera sentenciado a pena de muerte. Mire, no interesa que sea mi hermano. Yo me refiero al presidente, al primer mandatario de la República, que ha traicionado a la nación. Bueno, pero su hermano fue expresidente. Por eso, pero su hermano fue presidente. ¿De qué me está hablando? No me interesa que sea mi hermano. Yo lo juzgo como presidente de la República, como todo ciudadano. Igual que a Alan García, igual que a Pedro Kuczynski, igual que a Fujimori, igual que al otro ladrón de Toledo. Todos han sido ladrones y traidores. Ya me respondió. Yo exijo que se aplique la constitución de mi país. Permítanme terminar, porque es muy importante esta figura. Para nosotros, este es el aporte no cacerista. La alta traición, como ha sido la bajato, la alta corrupción para nosotros es una figura de traición a la patria. Porque han regalado el erario nacional, han regalado los recursos nacionales. Es parte de la territoria nacional, es traición al país. Entonces, la traición a la patria, según la constitución peruana, se sanciona con pena capital. En el Perú no existe la cámara de gas como es en Estados Unidos. No existe la guillotina como es en Francia. Hay un procedimiento. No nos agarran a pañuelazos tampoco. Hay un procedimiento que se llama escutivamiento. Entonces, no sé por qué hacen los periodistas tanto problema. Si está escrito. Estamos dándole vuelta al asunto cuando es algo que está escrito y simplemente yo me he revelado para que se cumpla eso. Y ahora, salvo, y tenemos el apoyo de toda la población. No. Entonces, yo repito, yo no me hago la pregunta. ¿Es legítimo ser? Pero a ver, ¿de dónde? ¿El apoyo de toda la... Está bien, está bien. Yo no le voy a explicar lo que me dice de que por qué se hace tanto ruido por parte de los periodistas? Porque si quiere un día hacemos una conferencia y ahí le explico. Pero déjenme pasar por otra cosa que ahora me llama mucho la atención. Hay juristas que dicen que usted no debería estar fuera de prisión por ciertos errores procesales. Uno de ellos es que se requiere la presentación de un informe del área psicológica que precise el grado de rehabilitación del interno que implique razonablemente que no constituye peligro para la sociedad. Yo le quiero preguntar si se le hizo esta evaluación psicológica si se presentó y se determinó que no es un peligro para la sociedad. Esto se cumplió, esto es de acuerdo al artículo 210.5 del Código de Ejecución Penal. Señor Rincón, esos juristas, esos supuestos constitucionalistas del Perú son unos reverendos imbéciles. No dominan el Código de Ejecución Penal. Yo no necesito un examen psicológico porque según mis delitos no corresponde. Esos señores son incapaces de decir, ¿sabe qué, señor periodista? No he leído el expediente del mayor Antáguro Humala. Permítanme leer y después le informo. Pero como le ponen un micrófono, habla por hablar, sin fundamento. Entonces yo le voy a mandar con mi abogada... El artículo 210, a ver, el artículo 210 numeral 5 señala que en casos de secuestro con subsecuente muerte se tenga que hacer un examen y un informe del área psicológica. Ahí está estipulado. ¿Usted qué tanto dice que hay que cumplir la ley? Ahí está el artículo. ¿Le hicieron o no le hicieron el examen psicológico, señor Antáguro? Ya, entonces yo le voy a pedir que sea más profesional y lea bien mi expediente. Yo no estoy por secuestro con subsecuente muerte, estoy por secuestro simple. Y eso no requiere examen médico ni examen psicológico. A ver, hubo secuestro, estuvo acusado. ¿La subsecuente muerte fue la muerte de los policías y los reservistas? El secuestro fue aparte. ¿Tampoco fue secuestro? ¿Capturé a toda una guarnición armada y con gente desarmada, unos sinvergüenzas, policías y soldados deshonrosos que se dejan capturar con gente desarmada y con esas cosas? ¿Los tuvo retenidos por la fuerza o no? ¿Los tuvo retenidos por la fuerza o no? Sorpresa total, sorpresa total. Y esos miserables, por eso, los tuvo... Capturados, capturados, ¿no? No tuvieron la honra de decir que nos han capturado de manera indigna. Y mejor les iba como secuestrados, como damnificados. Por eso, estoy yo sentenciado. Y no hubo subsecuente muerte. Eso fue después, días después, en los enfrentamientos. Y hubo un secuestrado, fue golpeado. Fueron capturados, borrachos. Entonces, por favor, hay mucho que hablar con el anagualazo y le pido que se informe. A ver, no, 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 no. No empecemos con ese debate de que se informe o no se informe. Todo está estipulado, Antauro. Y cuando usted retiene a una persona a la fuerza, se llama secuestro. ¿Se llama secuestro? Usted trae una... Usted trae... No, no, es que usted trae una mentalidad en la que la violencia, el secuestrar, era como que usted era una guerra, un conquistador. ¿Corruptos o no? Había un gobierno y habían reglas que usted rompió. Yo no le estoy diciendo que no sean corruptos, ¿eh? Que quede bien claro. Soy el primero en decir que hay un grave problema de corrupción en el Perú. Pero tampoco voy a estar avalando las cosas que me está usted diciendo, tratando de disfrazar todo un hecho y un acontecimiento que iba en contra de la ley. Antauro no estaba en la revolución peruana. Mire, Cristo cogía látigos y agarraba latigazos violentamente a los mercaderes. El Hijo de Dios aplicaba la violencia bienaventurada. Entonces, para nosotros, en Andahuayla, como lo hice cinco años antes en Locumba contra Toledo, porque me he revelado contra varios presidentes y en varias ocasiones. Y siempre ejerciendo el derecho a la insurgencia. En el caso de los militares, nosotros hemos jurado fidelidad a la bandera el 7 de junio. O sea, fidelidad a la nación. No hemos juramentado fidelidad al gobierno de Perico de los Palotes, sino a la nación eterna y milenaria, no al gobierno de un corrupto, de un traidor. Entonces, como soldados, también juramos tomar las armas cuando la patria lo requiera, cuando la nación lo requiera. Y para nuestro criterio, ante lo que hemos visto en la bajato, lo que hemos visto con todo el saqueo que hemos tenido en el país, es un deber cumplir el juramento a la bandera y cumplir el derecho a la insurgencia constitucional. Entonces, que me den aunque fue violentista, no es violentista, es que nadie hace una rebelión para matar gente. Es una rebelión para que se quiera a los tiranos. Y de eso sí me siento orgulloso. Lo voy a interrumpir, no por otra cosa, sino porque tengo que ir a una pausa. Ya me queda claro que no le hicieron el examen psicológico por la respuesta que me ha dado, de acuerdo a los juristas y al... No era necesario, discórmese bien. No era necesario. A ver, se lo voy a decir porque usted está muy agresivo. Y ahora yo le voy a contestar. ¿Sabe qué creo, después de escucharlo? Que sí es necesario que le hagan una evaluación psicológica. Y yo creo que la gente que nos está viendo piensa exactamente lo mismo que yo. Bueno, me parece una locura lo que estoy escuchando. Yo sí creo que es necesario, señor Antauro. Así que, informado o no, hay algo que se llama sentido común. Y lo que yo estoy escuchando no tiene ni pies ni cabeza. Un hombre que está defendiendo la violencia, que está orgulloso de que haya corrido sangre peruana, que sigue pensando en que se debe pagar con muerte temas como corrupción cuando se puede llevar a prisión como lo hicieron con su hermano Llanta, que no le importe que haya sido su hermano acusado de corrupción porque bajo sus principios debía hoy estar muerto o sentenciado a la pena de muerte. Creo, creo que lejos de cualquier información el sentido común me dice necesita una evaluación psicológica, señor Humala. Hago una pausa y regreso. Cuando quiera el médico, señor, señor, usted me... La economía está cambiando. Estoy de vuelta, continúo con mi entrevista exclusiva con Antauro Humala. Déjeme preguntarle ahora para cambiar el tono. Antauro, ¿cuál es su intención ahora? ¿Quiere regresar a la vida política con las propuestas que muchos consideran extremistas, como el tema racial, etcétera, etcétera? ¿Quiere regresar a la política? ¿Eso es lo que va a ser? Sí, luego de tomarme un tiempo prudencial para reencontrarme con los míos, con mi sangre, con mi familia, efectivamente considero un deber retomar el proyecto político que quedó frustrado en el Andagüeylazo y que fue traicionado también por mi hermano Yanta. Le ha cumplido Pedro Castillo, ¿no? ¿Lo sacaron de prisión? No, a Pedro Castillo no le dio absolutamente nada. No fue capaz de honrar su palabra de maestro indultado. Yo estoy saliendo por tela cumplida. O sea, he cumplido con mi carcelería. Y por eso salgo con la frente en alto. Normalmente cuando salen de la cárcel salen con la frente abajo y avergonzados. Ninguno de mis reservistas, porque soy el último de los 200 reservistas presos por el Andagüeylazo, salió con la cabeza agacha. Todos han salido orgullosos como yo y son autoridades de su pueblo. Es más, algunos han sido congresistas en las elecciones pasadas. Gente que estuvo condenada también por rebelión, por los cargos que me han votado a mí. Le pusieron menos condenas y fueron congresistas impulsados por mi persona, por el partido no carcerista. Entonces, tiene una situación popular. Eso es lo que le puedo decir, señor. Oiga, Antauro, ¿cómo considera usted? Usted, me imagino que está enterado de todas las acusaciones que hay en contra de... Bueno, no acusaciones, investigaciones en contra del presidente Castillo y de su entorno familiar también. ¿Cómo lo califica usted? ¿Cómo lo califica usted? ¿Qué haría usted con Castillo? Es lamentable lo que está pasando con el presidente Pedro Castillo, puesto que era una esperanza para el país. Y en ese aspecto, nosotros, los enocasaristas que nos habíamos sublevado contra Fujimori en el año 2000, bueno, pues, obviamente teníamos que apoyar a Castillo ante la candidatura de Fujimori, la señora Keiko Fujimori, así como muchos grupos de izquierda, de centro y hasta de cierto sector de la derecha que no aceptaba el regreso de la tiranía y la corrupción fukimorista. Entonces, en ese aspecto, como muchos, el enocasarismo apoyó a Castillo. Y no le pedimos nada a cambio. De él nació el ofrecimiento del indulto y lo dijo dos veces. Y no lo hizo, no lo cumplió, no leemos nada, no tenemos ningún compromiso con él. En cuanto a los casos que se le imputan de corrupción, bueno, esperemos pues las sentencias, esperemos hasta ahora, todo es, digamos, indicios. Queremos ver la prueba, pero de todas maneras seremos frontales con la corrupción tanto de Castillo como de los otros anteriores a él. Así que están prácticamente en una misma situación. Funciona, Pedro Castillo, y se lo pregunto, ahí usted me sacará de la duda, ¿funciona Pedro Castillo en el planteamiento del enocasarismo sobre construir un gobierno dirigido por la etnia cobrisa? Castillo, ¿cumple con ese principio para ustedes? En nosotros no está especificado tener un presidente nacido de la etnia cobrisa. Para nosotros, el Perú es un país mestizo, eso es una realidad, pero dentro de ese mestizaje hay un componente hegemónico racial que para nosotros no viene de Europa, sino viene de los Andes. Y eso se llama, bueno, se le denomina raza cobrisa, pero por ejemplo, yo soy Antaurumala, tengo ascendencia también italiana, pero reivindico mi ascendencia india, mi ascendencia cobrisa, porque acá el mestizaje tiene esa hegemonía, cobrisa, los genes de Mancocapac y Mamadoglio. Entonces nosotros, al ver en la historia que desde 1532 los 90 gobernantes que había en el país, ya sean los 40 virreyes o los 50 presidentes, pues lo que sea es una hegemonía, occidental, europea, criolla, blanca. Y solamente entre esos 90 gobernantes solamente ha habido, digamos, dos cobrisos, Toledo y ahora Pedro Castillo, uno neoliberal y otro de su puesta izquierda. Y los dos corruptos, uno obviamente millonariamente corrupto y el otro pues escasamente corrupto, pero igual presidentes corruptos y por consiguiente también, ¿no? Ya los a ser implicados en la pena capital de nosotros portugnamos. Pero no para nosotros el hecho que ellos dos sean pobritos, bueno, no cambia nada porque todo el resto de presidentes criollos han delinquido y peor en términos generales. Entonces, para nosotros la presidencia debe ser ejercida de manera democrática, pero simplemente que haya una recompensación etnica en la política peruana. Eso es simplemente lo que exigimos y lo que para nosotros es lógico. ¿Usted ubica a los peruanos, los clasifica por raza o los clasifica como nación? Como le he dicho, somos una nación obviamente, pero yo considero y está establecido que Perú es un país mayoritariamente mestizo, cholo. Entonces, en ese mestizaje nosotros hemos tenido históricamente aportes raciales tanto blancos, africanos, asiáticos y cobritos. Ese es el mestizaje peruano. Pero en ese mestizaje hay una hegemonía, hegemonía, hay una mayoría, ese mestizaje mayoritariamente cobrizo, solo. Entonces, pero eso no se referencia a la gobernanza peruana. Eso es lo que nosotros observamos y efectivamente también está por ser una de las explicaciones de la constracción del país nuestro como nación subdesarrollada, acomplejada, sin identidad. Entonces, el enocaservismo simplemente busca rescatar la identidad nacional, más aún en épocas de globalidad donde las naciones están siendo sometidas, presionadas a gobiernos multinacionales y estamos viendo que ese modelo no está dando resultados, por lo menos en el Perú. En otras palabras... Bien, pues, ahora sí, ahora sí me tengo que despedir. Don Antauro, me tengo que despedir por falta de tiempo, no por otra cosa. Cuando quiera volvemos a hablar, no tengo ningún problema con eso, pero ya se me fue el tiempo, me quedan menos de cinco minutos para ir a comerciales, regresar y despedir. Quiero agradecerle esta entrevista por más tensa que haya sido. Una última cosa, quiero diferenciarle para nosotros... Muy breve, muy, muy breve, por favor. Quiero decirle que nosotros no nos elegimos por coordenadas de izquierda y derecha, sino por coordenadas de nacionalismo versus globalismo. Eso era todo lo que quería precisarle. Gracias. Lo entiendo bien, lo entiendo bien. Antauro Humala, mil gracias, don Antauro, que pase un buen fin de semana. Gracias por haberme acompañado y por esta entrevista exclusiva. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.